¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, hoy también digo Blas Camacho. Estamos en mayo, estamos en cuarentena, hay algunos cambios en algunas cosas, y pues si te das cuenta, en los noticieros han dejado de hablar de los precios de la gasolina, de los precios del petróleo, están más enfocados en el tema del coronavirus en este momento, y creo que es algo muy importante, pero pues creo que también es importante los precios de la gasolina, y recuerda que todo se basa en el transporte, cualquier cosa que llegue a tu domicilio, tuvo que utilizar algún combustible para trasladarlo ahí. Así que si es importante, vamos a ver cuánto valen los precios de la gasolina en diferentes lugares de México, te voy a dar una lista de las ciudades principales y cuál es el precio más económico ahí. Los precios en estos momentos están a la alza, en una media nacional, el precio de la magna o la regular está en 16 pesos, y la premium casi llegando a los 17 pesos. Había estado bajando, pero lamentablemente está nuevamente subiendo los precios de la gasolina, y bueno, no hablemos de la franja fronteriza, porque ahí está como en 8 o 9 pesos, así que pues muchas felicidades amigos que vienen de aquel lado, el precio de la gasolina es muy económico, porque obviamente lo dan como en Estados Unidos, más o menos el precio calculado con el precio de Estados Unidos de nuestra vecina. Pues bueno, si eres de Nuevo León, te voy a dar una dirección de una estación de servicio, esa la vas a encontrar en Guadalupe, Nuevo León, y es la calle Maestro Israel Cavazos, Garza, número 125 Norte, ahí vale 13.42, es el precio de la gasolina regular. Si me estás viendo de Jalisco, estamos en una estación que está en Tlajomulco de Zúñiga, en la calle Independencia, número 300, esto es en Jalisco, ahí la vas a encontrar en 14.80, es el precio de la gasolina regular, la verde. Si me estás viendo de la Ciudad de México, el precio más económico que encontré es de 14.42, esto lo vas a encontrar en calles Santa Bárbara, número 182, en la delegación Miguel Hidalgo, y si me ves del Estado de México, la más económica que encontré es de 13.49, eso es en Avenida México 433, en Etepec, eso es muy cerca de Toluca, creo que es por la autopista, por ahí más o menos está esa estación. Pues bien, por favor dime de dónde nos estás viendo, dime cuánto vale la gasolina en tu ciudad, dime cuál es el precio por allá, y pues bueno, para que otros usuarios, otros amigos que ven en este canal, amablemente ven en este canal, sepan dónde hacer sus recargas, y bueno, recuerda que pues hay que salir lo más indispensable posible, te digo, para todos se utiliza la gasolina, lamentablemente estamos atados a ello, hasta no encontrar un medio alterno, no sé, algún otro tipo de transporte, pero lamentablemente en este momento, pues estamos atados a los combustibles fósiles, y bueno, son los precios por si te interesa este tema. Te digo, no ha estado bajando, el precio realmente está a la alza en este momento, y bueno, lamento todo esto, y bueno, vamos a cuidarnos amigos, por favor no salgas, salga lo más indispensable, salga lo normal, ir por el alimento, y si tienes que trabajo, a lo que vas y te regresas, y la medida en este momento, ya pronto vamos a terminar esta cuarentena, así que pues hay que aguantar amigos, yo te dejo un gran saludo, por favor cuídate mucho, mi nombre es Héctor Camacho, ese es tu canal de Plaza Camacho, le doy la bienvenida a los casi 11 mil personas, que han llegado este mes a suscribirse, en verdad que muchas gracias, si eres nuevo, por favor suscríbete también, en la parte de abajo es el botón para hacerlo, activa las notificaciones, y yo los veo en un par de días, con un nuevo video, muchas gracias, cuídate mucho, nuevamente te repito esto, porque creo que es algo muy importante, hay que cuidarte, y cuidar a los demás, nos vemos muy pronto, muchas gracias, hasta luego. Chau.